Si dices los números de esta encuesta, por ejemplo, le da a Jorge Capitanich un piso de 25,8%, Gustavo Martínez le da un 4%, Domingo Pepo un 3,2%, entre todos suman un 32,9%, Leandro Esdero un 17,8%, muy buen puntaje, Juan Carlos Polini muy bajo, 6,7%, hacen un total de 24,3%, y después Basile Ivano sigue a nivel provincial y sobre todo aquí en Resistencia con una gran proyección de un 15,1%, es decir, si habría elecciones hoy, a ver si te lo puedo titular, Leandro Esdero tiene por tercera vez la enorme oportunidad hoy de ganar las elecciones internas en la Unión Cívica Radical, es un desprendimiento que te lo dicen las encuestas y uno lo siente en la gente, porque tenés un candidato como Esdero que tiene una alta proyección acá en Resistencia, que no la tiene Polini, Polini tiene conocimiento en el interior, pero Esdero es una persona que viene con buena imagen, en Resistencia, es peña, con experiencia, y es como que Esdero ha sido una esponja y aprendió de todos, aprendió de Rosas, aprendió de Aida, aprendió de Roiniqui, y el perfil, el perfil de candidato, arquitecto, su forma de ser, su carisma, por qué no decir también su aspecto estético, está muy en sintonía con lo que están buscando los candidatos o las principales fuerzas nacionales, es decir, Esdero tiene una gran oportunidad de ganar la interna radical, ahora, ¿dependerá de él si se afirma para ser gobernador o sería uno de los protagonistas de la segunda vuelta? Pero tiene una excelente oportunidad, de ahí ahora se depende de él. Estando en un 20% más o menos de tendencia de voto de Esdero, a un año de las elecciones, en posibilidad de enriquecimiento, y en un candidato con una alta imagen positiva. Eso iba a decir. O por lo menos un alto nivel de conocimiento. Polini tiene una, hablando políticamente, el apellido Polini, como hay ventajas, hay desventajas, porque políticamente puede favorecerle el parecido del nombre con Cipollini, puede parecerle, pero bueno, en definitiva, a la hora de votar, uno votará por Cipollini y otro votará por Polini y se dispersa el voto, ¿me entendés? Entonces, acá tenés un 16,2%, perdón, un 10,2% de votos en blanco y un 17,5% de porcentaje de indecisos. Es decir, que tenés prácticamente un 28% de gente que todavía no sabe si va a ir a votar en primer lugar y después por quién va a votar. Yo creo que las elecciones son abiertas y si sería hoy, habría segunda vuelta. Podría titular así. En números nacionales, hoy, por ejemplo, dentro de la oposición, el que gana es la reta, en segundo lugar, y en tercero, lejos, Macri. En lo que hace al oficialismo, en lo que hace para candidatos a presidente, se nota un crecimiento de Alberto Fernández por sobre Cristina, se nota también un crecimiento de Massa, que está en segundo lugar en preferencia. Una caída importante de Kicillof, que si hoy habría elecciones, aparentemente el ganador sería el Colorado Santilli, ¿no? Luego, fíjate, Massé, que es la encuesta que tiene acceso a varios medios. Es una encuesta que es una empresa que toma siempre la imagen de los candidatos, es una consultora de ECB, es una consultora política de hace muchos años de experiencia en el mercado, que la dirige Christian Boutier. Y ya tenemos que los problemas más importantes que la gente está planteando en esta encuesta son inflación, desempleo, salud pública, corrupción, inseguridad y falta de viviendas, que tienen realmente porcentajes muy altos. El 48% le preocupa la inflación, el 34% le preocupa el desempleo, el 34,1% salud pública, la corrupción le preocupa el 31,4%, inseguridad, el 29%, y fíjate vos, piquetes, que era un tema que hace unos meses o hace un año la gente estaba, bueno, si bien es cierto que estamos todos hartos de este modo de protesta, pero solo el 2,1% de los encuestados está preocupado por los piquetes. Fíjate vos cómo va cambiando el electorado. O sea, hay que tomarla como una información, como una herramienta informativa, pero no hay que tomar nada como absoluto, no hay que tomar nada como absoluto, porque realmente la gente está muy madura, tenemos una democracia que tiene más de 40 años, por la cual venimos estudiando, o va a cumplir 40 ahora en el 2023, y ya el electorado puede ser hasta que pase lo que pasó en Brasil, que se le llama el voto, voto vergüenza, es decir, digo a quién voy a votar, pero en realidad voy a votar al contrario.